Buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, en el cual se analiza a fondo un tema de enorme trascendencia para la capital antioqueña. Y hoy nos vamos a referir al proyecto de acuerdo 150, mediante el cual se busca que el Consejo de Medellín apruebe la enajenación de algunos activos de EPM. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante, pertinente e importante tema de ciudad, están con nosotros dos concejales de Medellín. Está con nosotros Simón Molina, no solo concejal, sino coordinador de ponentes de este proyecto de acuerdo. Bienvenido, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Un saludo muy especial para los televidentes y, por supuesto, para Manuel Alejandro, mi compañero del Consejo. Y hoy preparados para que hablemos de este importante tema para la ciudad de Medellín. Sin duda alguna, y para que lo expliquemos en sus detalles de una forma muy pedagógica, con el fin de que la comunidad tenga los elementos de juicio necesarios para hacerse su propia idea. Y está con nosotros el concejal Manuel Alejandro Moreno. Buenas noches, bienvenido. Bueno, Juan Guillermo, un saludo muy especial para usted, para los televidentes, desde luego para mi compañero, concejal de Medellín, coordinador de este proyecto, el acuerdo 150, que busca enajenar unas acciones que tiene EPM en ISA y que desde luego es razón y motivo de discusión y de liberación hoy en el Consejo de la Ciudad. Muy bien, ya incluso en esa introducción que hace el concejal Manuel Alejandro Moreno, de alguna manera se ha estipulado en qué consiste ese proyecto de acuerdo. Pero vale la pena, concejal Simón Molina, contar un poquito cuáles son las circunstancias que llevan justamente a la necesidad de poner en venta esos activos, en este caso de acciones de ISA que posee actualmente EPM. Sí, Juan Guillermo, es muy importante dar el contexto de esta situación y por qué hoy el alcalde de la ciudad, como presidente de la Junta Directiva de EPM, se ve en la necesidad de presentar este proyecto de acuerdo al Consejo. Para todos es conocido la contingencia que sucedió en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Un megaproyecto, el más grande construido en la historia de Colombia, representará el 17% de la generación de energía de nuestro país. Y con toda esa problemática que se ha presentado, obviamente empresas públicas de Medellín va a tener unos problemas financieros, unos problemas de tipo de flujo de caja, porque el proyecto se va a retrasar para entrar en operación cerca de 36 meses, lo que significa que la plata que iba a empezar a entrar por la generación y la venta de esa energía a partir de diciembre de este año, pues se va a retrasar tres años. Entonces, eso, digamos que cambia el panorama financiero de empresas públicas de Medellín, cambia su flujo de caja, cambia lo que tenían pensado frente a los pagos, las inversiones, las deudas, y se ven en la necesidad de presentar este proyecto de acuerdo para poder recuperar de alguna manera esa plata que se va a dejar de recibir por Hidroituango. Estamos hablando de que durante este periodo, estos tres años de retrasos, se calcula que van a dejar de ingresar a EPM entre 3.5 y 4 billones de pesos. Y si a eso le sumamos cerca de 1.5 billones de pesos que está estimado hoy, los sobrecostos que tendrá el proyecto, estamos hablando de alrededor de 5.5, 6 billones de pesos que EPM tiene que reponer de alguna manera y necesita hoy vender algunos activos que tiene. Hay que decirle con toda claridad a la ciudadanía que nosotros en el Consejo no estamos discutiendo la venta de empresas públicas, no vamos a privatizar empresas públicas, EPM seguirá siendo 100% pública, pero lo que está haciendo hoy es tratar de vender unas inversiones que ha conseguido a lo largo del tiempo, que como dice mi compañero Manuel, está, digamos, la principal es ISA, pero hay algunas otras participaciones minoritarias en otras empresas que también se piensan vender. Entonces, básicamente, ese es el momento que estamos viviendo. Nadie, ningún concejal de la ciudad, estoy seguro que quisiera que EPM tenga que vender ningún activo, ni el alcalde de la ciudad, ni la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, pero es una necesidad por el difícil momento que está pasando y nosotros tenemos hoy varias alternativas. Una, que EPM se endeude para poder suplir ese flujo de caja, cosa que no es hoy viable porque EPM está en el tope de endeudamiento permitido y lo otro es vender los activos. Como decían nuestros abuelos, en las épocas, las épocas malas se superan con los bienes y eso es lo que hoy EPM está haciendo. Sí, hay que romper el marranito, ¿no?, porque justamente para eso se ahorra. ¿Por qué, concejal Manuel Alejandro Moreno, se vende esa participación en ISA? ¿Por qué exactamente esos activos? Bueno, Juan Guillermo, hay que decir que todo esto tiene un antecedente y es que el proyecto Hidroituango para los antioqueños y especialmente para la ciudad de Medellín es un proyecto que aún conservo la esperanza de que sea viable. Están haciendo los análisis, los estudios, todos hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación, en las noticias, el tema de la esperanza de que Casa de Máquinas pueda tener una buena noticia para los antioqueños y para el país, que el proyecto no se va a perder porque si el proyecto se pierde estamos hablando de algo inimaginable en materia económica. Yo resalto, primero, que no hubo una sola vida, que se perdió con ocasión de la emergencia de Hidroituango. Yo resalto la presencia constante del señor alcalde, del señor gobernador, del gerente, preparados frente a todo lo que tuvo que montarse de manera urgente, inclusive con organismos y con instituciones de tipo internacional. Cuando EPM salió a buscar los mejores ingenieros del mundo para que los guiaran y los orientaran frente a la crisis que se estaba viviendo, nos dimos cuenta que los mejores ingenieros del mundo estaban en el proyecto de Hidroituango trabajando. Entonces, resalto muchísimo eso. Pero, lógicamente, ante las circunstancias que se han venido presentando, EPM tiene una crisis, estaba contando con una platica que le iban a generar, digamos, la energía que se iba a generar entre diciembre y junio. Ahora, en junio, tiene que pagar unas deudas. ¿Qué hace la empresa? Presenta este proyecto de acuerdo al consejo. El consejo lo está analizando. Yo quiero contarle a los televidentes. No ha sido fácil. No ha sido fácil este proyecto porque se le ha solicitado al gerente y a su mesa directiva que estudien la posibilidad de vender otro tipo de activos, no necesariamente ISA. Ellos, EPM, han estado muy acuciosos, muy atentos al llamado que el Consejo de la Ciudad ha hecho. En más, estuvimos casi 10 días del mes de septiembre en sesiones extras, liderados por la mesa directiva, por el coordinador de ponentes, tratando el tema de EPM. Ahora iniciamos las sesiones ordinarias este primero de octubre. Posturas de todas las índoles, propuestas por toda parte. Desde luego, la disposición y el ánimo de todos los concejales de que de esta circunstancia, que para nada es buena, porque en el mejor de los escenarios tendremos que vender algo que es nuestro, un activo para poder pagar y para poder seguir adelante, pero es necesario hacerlo porque se necesita salvar la imagen financiera, técnica de EPM. EPM es una de las empresas con mayor connotación, con mayor credibilidad en el mundo, y eso es lo que nos tiene a nosotros en el Consejo de la Ciudad, estudiando rigorosamente, asistiendo a programas, haciendo todo lo que tiene que ser para tomar una muy buena decisión. Juan Guillermo. Claro. Recuerden que pueden participar igualmente los televidentes en el programa, pueden participar a través de las redes sociales, arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook. En ambos casos, con el hashtag punto de giro TM. Deduzco, concejal Simón Molina, de esos primeros planteamientos, que lo que aparentemente podría significar un debilitamiento de EPM es todo lo contrario, es decir, se venden unos activos para poder fortalecer a EPM y evitar que la situación coyuntural la lleve a una crisis esa sí estructural. Sí, EPM, digamos, tenía dentro de su planificación el pago del servicio a la deuda el año entrante, unos pagos importantes. En los próximos años, entre el 2018 y el 2020, el plan de inversiones de EPM es de más de 11 billones de pesos, de los cuales cerca de 6 billones se invierten en Antioquia. Es que EPM es el jalonador del desarrollo regional. Y, obviamente, al alterarse, digamos, esta planeación financiera, pues hay un riesgo, hay un riesgo que no queremos correr, no podemos dejar a EPM y líquido, porque eso sería muy grave si EPM empieza a retrasar sus pagos, si EPM empieza a no cumplirle a sus contratistas. Se ve afectada toda la cadena, digamos, regional y nacional. Entonces, lo que queremos es, con estos recursos, poderlos inyectar y poder garantizar el flujo de cada para que EPM siga siendo una empresa sólida, que pueda seguir invirtiendo, que pueda seguir creciendo, que pueda seguir ayudando a desarrollar a Medellín y Antioquia. Hay que contarle a la gente, Juan Guillermo, que EPM ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Medellín. En los últimos 10 años, 9.63 billones de pesos de transferencias al municipio, lo que nos han permitido hacer inversión social, construir hospitales, pagar becas universitarias, pagar el programa de alimentación escolar de nuestros niños. Una infinidad de programas sociales que, si EPM está en riesgo, se ponen en riesgo también para la ciudad de Medellín. Entonces, EPM tiene una connotación mayor para el municipio. El 20% del presupuesto anal del municipio de Medellín depende de las transferencias que empresas públicas de Medellín nos hacen. Claro. Un poco más adelante vamos a insistir en ese tema de las transferencias, porque es fundamental. Pero vale la pena, concejal Manuel Alejandro, señalar que definitivamente es un momento difícil de EPM y nosotros, como ciudadanos, ustedes, por supuesto, como concejales, no podemos olvidar lo que EPM ha hecho por cada uno de nosotros. A veces, digamos, en Medellín los servicios públicos y todo lo que EPM hace se nos vuelven un poquito rutinarios, pero el hecho de que nosotros abramos una llave y salga el agua pura y que tengamos los mejores servicios públicos del país, no se puede olvidar de la noche a la mañana en una situación crítica. Es todo lo contrario. Es el momento de rodear y abrazar a EPM. Así es, Juan Guillermo. EPM es una empresa para nosotros, los medellinenses, motivo y orgullo. Los últimos años, EPM ha contribuido con el desarrollo urbano y de movilidad en Medellín, pero también ha contribuido en temas tan importantes como el acceso a la educación superior. Por eso es el reclamo que nosotros hemos hecho en el Consejo de Medellín, porque quienes dirigen y presiden a EPM tienen que tener una mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones. No podemos desconocer que EPM es trascendental, es fundamental en la vida pública y social de la ciudad. Hace poco, la semana pasada, el señor alcalde de la ciudad de Medellín estuvo con el gerente en un barrio popular donde no había precisamente eso que usted menciona, agua potable, no había alcantarillado. En una ciudad como Medellín, hoy, 2018, hay alrededor de 350 mil personas que no cuentan con los servicios públicos domiciliarios, esenciales, básicos. Y es precisamente EPM la empresa que ha contribuido a que haya esa mejor calidad de vida. Pero lo que estamos cuestionando, Juan Guillermo, es la toma de las decisiones que se tienen que hacer al interior de una empresa. Nosotros sentimos un enorme orgullo por los hombres y mujeres que trabajan en EPM, por lo que han hecho en estos 63 años por EPM. Pero lo que se ha puesto en tela de juicio es las decisiones que se toman en los momentos en los que se toman, no solo en este gobierno, porque sería una injusticia decir que es la mesa directiva en cabeza de nuestro gerente Londoño quien ha tomado malas decisiones. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una serie de decisiones que se han venido tomando a lo largo y ancho de los últimos periodos, de los últimos alcaldes, que hoy tienen como consecuencia que EPM esté en peligro, no solo en temas financieros, sino que además como empresa. Porque bien lo decía el concejal Simón, ¿quién no siente orgullo de EPM? Todos. Pues precisamente estamos en esa defensa. Todos los días estamos en un debate público en el consejo, donde se ven posturas de una naturaleza y de la otra. Lo que le hemos pedido al gerente, lo que le hemos pedido al alcalde, y le hemos pedido al gobernador, que son socios directos del proyecto de Hidro y Trango, es que le cuenten la verdad a los ciudadanos, que no hayan informaciones que generen suspicacia. Juan Guillermo, creo firmemente en Federico Gutiérrez, creo firmemente en el gerente, pero creo que también los ciudadanos deben de conocer de primera lo que está sucediendo y lo que ha pasado a la hora de tomar decisiones en EPM. Claro, pero bien vale la pena, concejal Simón Molina, señalar que el acuerdo, digamos, se refiere única y exclusivamente a esa venta de activos. Y eso no deja por fuera que efectivamente EPM deba tomar otras decisiones y otras medidas, porque lógicamente vendrá una época de ajustes y una época de apretarse un poquito el cinturón. Yo creo que hay varias cosas que analizar y que decir. Lo primero, el proyecto de acuerdo 150 le está pidiendo permiso al Consejo de la Ciudad para vender unos activos que están estipulados dentro de ese proyecto de acuerdo. Otra cosa es el control político que tenemos que hacer en el Consejo sobre lo que ha pasado en Empresas Públicas de Medellín, como lo dice Manuel Alejandro. El Consejo de la Ciudad ha sido enfático en pedir responsabilidades frente a lo que ha sucedido en Hidroituango, en pedir responsabilidades frente a lo que está pasando en la ejecución de los proyectos en Empresas Públicas de Medellín. Y creo que, obviamente, la contingencia es la que nos tiene hoy tomando la decisión de vender unos activos, pero el proyecto en sí no tiene nada que ver con Hidroituango, no tiene nada que ver con la decisión del futuro de Hidroituango. EPM está trabajando las 24 horas del día para salvar ese proyecto, porque ese proyecto es de una magnitud impresionante. Y no podemos permitir que ese proyecto se venga abajo. Pero tampoco, de alguna manera, se puede contaminar el proyecto de acuerdo con toda la problemática que lo rodea. Este es un tema específico de vender activos. Sí, hay que tratar de manejarlo así, porque además, si se vuelve, digamos, una discusión donde entonces hay que tener las responsabilidades de lo que sucedió en Hidroituango, antes esperar, como lo han planteado muchas personas que las aseguradoras digan qué va a pasar con el pago de pólizas, esos son procesos que tardan años, reclamaciones jurídicas que se demoran mucho tiempo. Es que hay que tener en cuenta, Juan Guillermo, que la reclamación hoy a las aseguradoras es el pleito de reclamación más grande en el mundo. 1.5 billones de dólares están en reclamación. Así que ese es un proceso que será bastante largo. Y si nosotros, por ejemplo, esperáramos para tomar esta decisión hasta que ese pleito se resuelva, seguramente EPM en ese momento ya va a estar en unos problemas financieros que lo pueden llevar a la quiebra. Por eso, esta decisión hay que tomarla rápidamente sin acelerar las cosas, dando todo el espacio para que haya una discusión amplia, para que se conozca la información, pero es una decisión que no puede esperar tanto tiempo. Absolutamente, claro. Y justamente es una decisión que se toma por una crisis. Es una situación que se toma urgentemente porque las cosas no están bien en el momento. Por eso fuimos a las calles de Medellín y le preguntamos a la comunidad qué medidas tomaría cada uno de ellos en su casa si se presentara una situación de emergencia. Escuchemos las respuestas. Si yo tengo una dificultad económica, generalmente soy como organizado en mis cuestiones, yo tengo mis ahorros, utilizar mis ahorros, tengo una cuenta y un CDT previendo eso. Yo haría un préstamo y lo iría pagando, que es como lo más fácil, algo inmediato para cubrir ese gasto. Lo primero, un crédito bancario. Segundo, de pronto conseguir algo con los amigos, cuando que los puestos los tengan aún un tiempo y uno después retribuirle el pago. Eso sería como lo primero que haría yo. Pues yo digo que me desesperaría mucho, pero también buscaría a medios, saber quién me puede hacer préstamos por ahí en un banco o en alguna parte. Tal vez podría ser vender algún electrodoméstico, cosas por el estilo, propiedades, para uno poder ir llevando esta carga financiera. Me reuniría con los miembros de mi hogar, mi esposo, mis hijos, analizaríamos qué objetos o cosas de valor tenemos en ese momento que no sean tan representativas y optaríamos por venderlas. Pues, concejal Manuel Alejandro, exactamente eso es lo que busca el proyecto de Acuerdo 150, venderle el electrodoméstico y buscar amigos. Y los amigos, en este caso de PM, tiene que ser la comunidad. Sí, Juan Guillermo, eso no queda duda, pero déjeme decirle que una cosa es cuando estamos vendiendo algo individual de nuestro patrimonio y otra cosa es cuando se vende algo que es público, que es de todos. Tiene una connotación diferente y por eso yo celebro y valoro mucho el Consejo de Medellín, porque en el Consejo se están dando unos debates, unas deliberaciones, unas opiniones, que todas merecen de verdad un reconocimiento. Yo quiero decir que si bien el proyecto de Acuerdo 150 se refiere exclusivamente a la venta de unas acciones, al 10% que tiene de PM, 10.5% que tiene de PM en ISA, que eso equivale, entiendo, a 1.5, Simón, 1.5 billones de pesos y otros regueritos que tiene en otros bancos y en otras cosas, de verdad que es un ahorro, un activo que tiene de PM y lo que se ha dicho en el Consejo de la Ciudad es que ese activo, ese ahorro en ISA es una platica que le está dando al municipio de Medellín y que le está generando utilidad, que por qué no miramos esas otras inversiones, ese otro ahorrito que tenemos en el extranjero, porque hay que decirle a usted amigo televidente que PM tiene empresas que ha comprado con nuestro dinero en Chile, en México, en Guatemala, en Salvador, en Panamá y que nosotros lo que queremos es que se busquen todas las alternativas, yo tuve la oportunidad de preguntarle al gerente en uno de los debates y algo me, algo entendí era que tenía que ver con los tiempos, no es lo mismo salir a vender unas acciones que tenemos acá al interior del país a vender unas acciones que se tienen por fuera del mismo, no obstante le hice la solicitud de que mirara y estudiara juiciosamente y lo otro que también hay que tener en cuenta es que no es lo mismo Juan Guillermo cuando yo salgo a vender algo que tengo con necesidad, con urgencia a cuando salgo a vender algo con tranquilidad, con reposo, sin tanta prisa, eso también le hemos pedido al gerente que ponga mucho cuidado, que ponga mucho cuidado porque un solo peso es un peso que le repito no es de nosotros, es de todos, entonces la decisión no es sencilla, la decisión no es fácil, necesitamos salvar a EPM de una crisis que se está enfrentando, necesitamos explicarle al ciudadano que no se está privatizando a EPM, necesitamos llamarle la atención a nuestros directivos de EPM para que tomen buenas decisiones, para que sean asertivos como lo han hecho durante estos 63 años y desde luego necesitamos el apoyo y la conciencia de los empleados de EPM, de los ciudadanos y del país porque este es un tema que también tiene que ver con el departamento y tiene que ver con la presidencia de la república, yo espero que el presidente, el doctor Duque, también haga parte de la solución de esta dificultad que está viviendo la ciudad, así como la ciudad también ha contribuido en ciertas dificultades que ha tenido el país. Sin duda alguna es una buena conclusión de esta primera parte del programa de punto de giro, programa de opinión y análisis que hoy está justamente mirando desde todos los puntos de vista el proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo de Medellín para buscar la aprobación de que EPM pueda vender unos activos y superar una situación coyuntural que actualmente vive. Después de unos mensajes institucionales regresamos para seguir hablando de ese tema y de las implicaciones que la situación de EPM tiene en las transferencias y en la vida de la ciudad capital antioqueña. Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el proyecto de acuerdo 150 en el Consejo de la Ciudad. Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de las redes sociales con arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Seguimos hablando sobre el tema y tenemos preguntas de nuestros ciudadanos. Mi pregunta para el panel es ¿quién puede presentar ante el Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo? Muy bien concejal Manuel Alejandro Bueno Hablamos un poquito de pedagogía Bueno la Constitución Nacional desde luego estipula que lo que son las corporaciones Congreso de la República entendido como Senado Cámara Legislativo y lo que es la Asamblea y el Consejo de la Ciudad que hace parte del Ejecutivo puede tener iniciativa para presentar un proyecto de acuerdo el señor alcalde que en este caso el proyecto de acuerdo 150 tiene un origen en el alcalde de la ciudad es el alcalde a través de sus secretarios quien radica ante el Consejo de la Ciudad esta propuesta este proyecto quien tiene también iniciativa para presentar un proyecto un grupo determinado de ciudadanos eso se determina a raíz del censo electoral un grupo determinado de ciudadanos y desde luego los concejales de Medellín por donde es más rápido presentar un proyecto de acuerdo depende si tiene que ver con iniciativas administrativas político tiene que ver con temas de la administración eso le compete meramente a la administración sin querer decir que los concejales no puedan hacerlo pero muchas veces los concejales de la ciudad presentamos proyectos voy a poner un ejemplo yo presenté un proyecto de acuerdo que tiene que ver con las TIC es decir en 100 parques de la ciudad y en ciertos lugares de la ciudad se va a entregar internet absolutamente gratis esta es una iniciativa que lideramos nosotros en el consejo de la ciudad que se convirtió un proyecto de acuerdo pero que para mi caso fue también acompañado de un grupo de personas que nos sentamos a pensar y a decir bueno que vamos a hacer en materia de proyectos de acuerdo hicimos un barrido y uno de ellos es Medellín Digital es por esto que estos proyectos cursan tienen un proceso se radican también tienen unas comisiones accidentales de estudio tienen que pasar por comisiones permanentes del consejo y por último se aprueba en plenaria o sea eso es un digámoslo como un yo lo he llamado como un hijo tiene un tiene un parto cierto tiene es decir tiene una época de preparto y el parto muy claro más o menos muy claro yo quiero volver concejal Simón Molina hablar un poco del tema de las acciones de ISA porque ya hemos escuchado algunas inquietudes incluso el propio concejal Manuel Alejandro Moreno nos lo ha dicho que de alguna manera se piensa bueno por qué las acciones de ISA por qué no otra cosa contemos un poquito sobre esa argumentación es muy importante Juan Guillermo esa pregunta porque como bien lo dice el concejal Manuel Alejandro han surgido voces al interior del consejo que piden por qué no se venden otras empresas no ISA por qué una empresa en el exterior o no aparte de este proyecto de acuerdo empresas públicas de Medellín plantea o planea vender también unas empresas que tienen Chile aguas de Antofagasta y Cururos una empresa de potabilización y distribución de agua en Antofagasta y una degeneración de energía están por qué no están incluidas dentro de este proyecto de acuerdo porque según algunos conceptos jurídicos como son inversiones en el exterior no tienen que pasar la decisión por el consejo de la ciudad ha habido una polémica algunos concejales dicen que eso no es así pero digamos que ese es un tema jurídico que se ha resuelto desde ese punto de vista ¿por qué ISA? porque EPM y la junta directiva hizo un análisis de cuáles eran las empresas que podrían primero valer una plata importante que pudiera ayudar a superar la contingencia digamos que en el país se hizo el análisis de dos ISA y UNE ¿cierto? la junta directiva y el alcalde han tomado la decisión de no presentar la venta de UNE el alcalde Federico Gutiérrez dice hombre yo en campaña dije que no iba a vender UNE y fue ese uno de mis temas entonces me parece que no es lo adecuado además con UNE hay un problema y es que hay un socio hoy que es dueño de la mitad que es Milicom Milicom tiene la primera opción para comprar el otro 50% pero hay una cláusula que dice que cuando EPM le diga que le quiere vender el otro 50% Milicom se puede tardar hasta un año para responderle entonces digamos ante la premura de este problema ese es un activo que digamos no podría resolver el problema de caja en el mediano plazo rápidamente por eso se tomó la decisión de enajenar las acciones de ISA que además tiene una una cosa y como son unas acciones que se transan en bolsa digamos es un proceso mucho más expedito y más rápido para poder hacer y capturar ese dinero digámoslo así y tiene un valor importante estamos hablando de que es 1.5 billones de pesos y además tiene otra condición a pesar de que ISA es una gran empresa una empresa solvente este es 1.5 billones que le rentan a EPM solo 50 mil millones de pesos al año es una renta digamos bajita con respecto a lo que vale esa inversión y EPM hoy la necesita para otras cosas entonces se han hecho varios análisis ISA es una empresa que esas acciones usted las pone en la bolsa y se las quitan de la mano entonces puede ser una transacción que se que se materialice fácilmente esa es una de los motivos por los cuales se ha pensado en una empresa como ISA obviamente es una tristeza el consejo no quisiera que vendiéramos ningún activo como lo dije ahora pero ante un momento de dificultad hay que tomar una decisión hay que tomar la decisión del mal menor y el mal menor es vender unos activos para poder pagar y poder seguir invirtiendo me gustó mucho esa pregunta que le hicieron a la ciudadanía porque cada uno respondió y fuimos entendiendo el proceso que hizo EPM mire unos dijeron yo me reuniría con mi familia y miraría que decisión tomar en este caso fue la reunión del alcalde con la junta directiva de empresas públicas en la junta decidieron cual era el activo que deberían vender otro por ahí decía yo haría un préstamo haría un préstamo en el banco eso fue una posibilidad que se analizó pero hoy el tope de endeudamiento de empresas públicas de Medellín hace que no pueda acceder a un crédito de esta magnitud porque existen unas cosas que se llaman los covenan que son el nivel de endeudamiento que no puede superar 3.5 veces el EBITDA y EPM está digamos ahí muy cerquita muy cerquita de ese punto entonces tampoco acceder a un crédito bancario es una posibilidad otros decían yo vendería un activo vendería un bien vendería un electrodoméstico digamos llevando las proporciones y la comparación eso es lo que está haciendo EPM hoy vender un activo un ahorro que tiene para poder superar este problema es bueno también aclarar concejal Simón Molina que papel juega EPM en ISA con ese paquete accionario es un papel protagónico secundario como funciona bueno cuando tú eres el dueño del 10% de una empresa digamos uno no es el que toma las decisiones cierto EPM tiene un papel importante porque tiene un miembro de junta directiva en ISA pero no es quien toma las decisiones no es un actor decisivo además ISA se dedica a transmisión de energía un negocio que EPM también tiene así que en ciertos momentos ISA es competidor de EPM y por ejemplo cuando en ISA hay que tomar una decisión estratégica una inversión estratégica por ejemplo al miembro de la junta que es de EPM le toca salirse de la junta para poder tomar esas decisiones entonces digamos ahí también hay un poco de conflictos y que EPM ha evaluado que la mejor manera de afrontar esta problemática o esta dificultad es vendiendo esos activos en ISA hay un tema muy importante concejal Miguel Alejandro Moreno y es una palabra que no hemos mencionado hemos hablado de activos hemos hablado de dinero hemos hablado de alguna manera de bienes materiales pero hay una palabrita que yo quiero resaltar que es el tema de la confianza porque es que de alguna manera también nos estamos jugando la confianza que el entorno el medio financiero del mundo tiene de EPM es que EPM tiene una reputación enorme y empezar a quedar mal y empezar a fallar sería nefasto para una organización de esa naturaleza Juan Guillermo decir primero que el tema de ISA es un tema muy importante porque es que no es solo digamos vender unas acciones que tiene EPM sino también hablar de quien queda con el monopolio de una empresa y una categoría tan importante y que precisamente una empresa de esa categoría y tan importante que es competidora con EPM entonces a uno en esto lo que de pronto lo tranquiliza un poco sin querer decir que estamos tranquilos es que el 50% es del gobierno nacional ese 10% es el de 10.5 es el de EPM que pretendemos en este proyecto de acuerdo poner en consideración del consejo y el otro porcentaje está en cabeza de los privados para responder la pregunta que me hace el tema de la confianza es un tema que lo dice todo hay un proverbio popular que dice de esta manera la confianza es algo que se construye día a día día a día día a día momento a momento pero tiene una dificultad y es que una vez sale la confianza nunca más vuelve a entrar de la confianza recupera EPM tiene una imagen que nosotros tenemos que mantener estamos en el deber y en la obligación de mantener por eso se le han hecho tantas observaciones a quienes dirigen a EPM porque no están dirigiendo cualquier empresa están dirigiendo la empresa más importante que tenemos los ciudadanos de Medellín y que desde luego lo último que le puede pasar a la ciudad y lo último que le puede pasar a EPM es que se empiece a quedar mal en el mundo financiero esa es una de las cosas que nosotros estamos teniendo en consideración porque esos pagos que tiene que tener EPM el año entrante en el mes de junio y julio son de carácter obligatorio y si no se pagan Juan Guillermo son más grandes las multas que la misma deuda entonces y fuera de eso EPM tiene unas calificaciones triple A A y A cierto es decir esas son unas calificaciones que tienen de confianza para los inversionistas para la banca para todas estas cosas EPM siempre ha mantenido el nivel más alto de confianza en la banca en el BID en todo lo que tiene que ver con el mundo económico esa es la consideración que a nosotros nos está pesando mucho porque es que la decisión no es cualquiera o sea vamos a salir de unas acciones que tenemos necesariamente hay que venderlas sea ISA sea autofagasta sea cualquiera de las inversiones que tenemos pero es un patrimonio es un patrimonio de todos modos lo que queremos que los ciudadanos sepan es que el alcalde de Medellín el gerente nosotros los concejales de Medellín estamos buscando alternativas no estamos consolados apenas con la presentación de una propuesta le hemos dicho al gerente busque alternativas hemos tenido varias conversaciones donde nos ha mostrado la dificultad que él tiene para vender ciertas acciones por fuera por lo que mencionaba el concejal Simón ahora necesita reunir las juntas se toman unos tiempos y la urgencia nuestra es muy grande porque estamos hablando de que más o menos en ocho o nueve meses tenemos que tener en EPM el flujo de caja suficiente para poder responder entonces como quien dice estamos en el peor de los mundos pero lo que si queremos que quede claro y que los ciudadanos entiendan es que a EPM no la vamos a privatizar porque no es EPM la que está en juego eso está claro hay que vender unos activos necesariamente ya lo han dicho de una manera metafórica cuando si hay una circunstancia de dificultad hay que mirar que se tiene para poder vender no nos pueden prestar plata porque el tope endeudamiento de EPM está casi al máximo ese es uno de los temas también que se le ha cuestionado a EPM por qué se ha endeudado tanto cuáles han sido sus inversiones por fuera qué está generando digamos de utilidad esas inversiones y hemos encontrado en algunos debates no propiamente en el proyecto 150 sino en otros debates que no se ha podido digamos empezar a generar de alguna manera utilidad y si se generan utilidad estaríamos hablando de 10, 15 o 20 años o sea la situación no está fácil pero estamos confiados primeramente en Dios que vamos a encontrar una alternativa para resolver estos problemas lógicamente respaldando y blindando a EPM porque es que EPM es lo que nosotros tenemos que cuidar eso lo tenemos absolutamente claro vamos a escuchar otra pregunta otra respuesta a una pregunta otra inquietud que tienen los ciudadanos de Medellín mi pregunta para el panel es cuál es el procedimiento que se da en el consejo para aprobar o no un proyecto de acuerdo muy bien concejal Simón Molina ya el concejal Manuel Alejandro nos hablaba de quién presenta un proyecto de acuerdo ahora es su turno para contar realmente qué sigue después de esa presentación voy a aprovechar el procedimiento y la explicación para contar lo que hemos hecho con el acuerdo 150 entonces lo primero es que se presenta el proyecto de acuerdo al consejo de la ciudad por iniciativa del alcalde o de los concejales en este caso el proyecto de acuerdo 150 es una iniciativa del alcalde y de la administración municipal una vez se presenta el proyecto de acuerdo se definen quiénes serán los concejales ponentes del proyecto de acuerdo qué significa eso que son los primeros que se reúnen a estudiar el proyecto y a ver cómo va a ser el trámite esos ponentes tienen un coordinador en este caso del proyecto 150 soy yo ¿cierto? generalmente en los proyectos importantes hay un ponente por cada una de las bancadas para que haya una representación de todos los partidos y de todas las matices y de todos los pensamientos que se presentan en el consejo de la ciudad de Medellín luego de eso se define un cronograma de estudio entonces particularmente con este proyecto que hemos hecho hicimos durante las sesiones extraordinarias del mes anterior de septiembre muchas jornadas de plenarias en el consejo de la ciudad donde invitamos a empresas públicas de Medellín para que nos contara diferentes temas primero qué es el proyecto segundo por qué tomó la decisión de vender estas empresas y no otras tercero que nos contara también cómo estaba el tema de Rituango cuarto que nos respondiera por qué ellos pensaban que si hay una venta internacional no debería ir al consejo en fin se han planteado ahí todos los temas adicional a eso se hacen unas jornadas de estudio de los ponentes y de los concejales con empresas públicas de Medellín y con sus directivos nos hemos reunido con el alcalde con la administración con todo el mundo digamos hay un proceso de socialización muy amplio para que haya un intercambio de información los concejales hacemos preguntas las cuestionamos y EPM está en la obligación de respondernos y de aclararnos las dudas una vez eso se va pasando terminamos las sesiones arrancamos este periodo de sesiones ordinarias y tenemos planteadas ya esta semana otras jornadas de socialización el día de ayer tuvimos una jornada de socialización para que EPM nos contara las dudas a todos los concejales nos respondiera lo que quedó pendiente de las sesiones anteriores el día de mañana va a la Contraloría de Medellín y la Personería a emitir sus conceptos como organismos de control sobre este proyecto de acuerdo ya que le digan a los concejales hombre este proyecto si es un proyecto de potestad del Consejo de la Ciudad está bien enmarcado dentro del marco jurídico colombiano está cumpliendo con las normas cierto entonces mañana se da ese tema el viernes van los gremios a sentar su posición el sábado va a la academia para que nos cuente también qué piensa entonces hay un gran proceso de socialización y luego vendrá la votación posterior a eso de esa me va a explicar en unos segunditos para que nos cuente efectivamente cómo se vota y efectivamente cómo se aprueba un proyecto de acuerdo como este el 150 después de estos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro de Telemedellín programa de opinión y análisis hoy sobre el proyecto de acuerdo 150 mediante el cual se busca la aprobación de la venta de algunos activos de EPM nos estaba explicando concejal Simón Molina cómo era el proceso de un proyecto de acuerdo y lo estamos haciendo justamente con este proyecto de acuerdo 150 ya una vez surtida esa etapa de socialización viene la votación ¿cómo funciona? entonces una vez surtida esa etapa se hace una cosa que se llama el informe de ponencia el informe de ponencia que puede ser positivo o negativo lo que dice es si los concejales ponentes están de acuerdo o no con el proyecto de acuerdo y firman esa ponencia una vez esa ponencia está lista se planea el primer debate los proyectos de acuerdo para poder ser aprobados tienen que pasar dos debates un debate en la comisión el consejo de la ciudad tiene tres comisiones en este caso este se debate en la comisión primera y una vez se apruebe en la comisión primera hay siete concejales así que el proyecto necesita mínimo cuatro votos para poder pasar al segundo debate y el segundo debate se hace en comisión plenaria en la plenaria somos 21 concejales y el proyecto tiene que tener la mayoría o sea 11 concejales que voten por él para poder ser aprobado si en alguna de las dos votaciones la mayoría dice que no el proyecto se hunde y se tiene que hacer otro trámite cierto ese es más o menos el procedimiento ¿qué seguiría concejal Manuel Alejandro si nos ubicamos en el escenario positivo de que efectivamente se apruebe ¿qué proceso sigue? bueno luego de que se aprueba en plenaria ese proyecto de acuerdo es analizado por recuerdo que entidad creo que la contraloría la personería de que se ha cumplido con todas las formalidades para poder digamos tener la característica y la condición de ser un proyecto de acuerdo una vez tiene esa condición queda en manos del señor alcalde el señor alcalde mediante su firma lo sanciona y digamos que es como la posibilidad que él tiene ya de tomar las decisiones que tienen que tomar frente a lo que se solicitó en el proyecto de acuerdo entonces creo que ese es el trámite más corto lo más complejo es lograr llevarlo primero a lo que ha mencionado el concejal Simón a primer debate que lo hemos llamado en comisión permanente el consejo lo decían ahora tiene tres comisiones una comisión primera que es la que tiene que ver con temas de ley legales una comisión segunda que es la que tiene que ver con los temas presupuestales y la comisión tercera que es la que yo yo hago parte que es la que tiene que ver con temas sociales culturales económicos entonces más o menos ese es el trámite que cursa ese es el trámite y me sirve este planteamiento final concejal Simón Molina para ubicarnos en el otro escenario en el escenario pesimista y es si no se aprueba porque yo le había dicho por allá en una respuesta anterior que quería ampliar un poco el tema del impacto social en Medellín ¿qué pasa si no se aprueba y qué pasa fundamentalmente con Medellín y todo su desarrollo en los temas sociales? bueno voy a responder con una posición personal digamos que no no es la que involucra a todos los concejales yo creo que del proyecto ser negado se pone en riesgo verdaderamente empresas públicas de Medellín su sostenibilidad financiera y económica se pone en riesgo el futuro de las inversiones que jalonan el desarrollo del departamento de Antioquia y se pone en riesgo las transferencias que año a año se hacen al municipio de Medellín le contaba ahora que en los últimos 10 años han sido cerca de 9.63 billones desde el año 2014 al 2017 4 billones de pesos que equivalen a casi el 20% del presupuesto anual de Medellín para ser más precisos al 19% exactamente ese 19% es el que le permite al alcalde cumplir con muchas de las metas sociales de su plan de desarrollo pagar becas universitarias construir hospitales hacer programas para la tercera edad para la niñez escenarios deportivos a través del INDER programas y oferta institucional y cultural entonces digamos que sería un riesgo para la ciudad que este proyecto no se apruebe porque además EPM tendría que ver si a través simplemente de sus negocios en el exterior o cómo financiaría sus cosas se ha planteado también y algunos concejales lo han hecho de que se reduzcan las transferencias al municipio de la ciudad de Medellín particularmente yo creo que esa no es una alternativa nosotros no podemos hoy en una ciudad que tiene tantas necesidades digamos castigar el presupuesto para inversión social hoy nada más lo contaba Manuel Alejandro EPM está invirtiendo cerca de 200 mil millones de pesos para conectar a 40 mil 200 familias al servicio de acueducto y alcantarillado que sin las transferencias de empresas públicas de Medellín al municipio serían imposibles de hacer entonces yo sí creo que este es un proyecto fundamental para el desarrollo y el futuro por lo menos de mediano plazo de empresas públicas de Medellín realmente una explicación contundente hay algo muy importante concejal Manuel Alejandro Moreno y tiene que ver fundamentalmente con el tema de cómo EPM tiene esta situación coyuntural pero es que esas transferencias de las cuales estamos hablando no son solamente las de ahora sino que realmente estamos hablando de un tiempo prolongado hacia el 2020 21-22 Sí Juan Guillermo las transferencias de EPM es el aporte que EPM le hace a la ciudad de Medellín para que el alcalde de la ciudad quien esté en su momento gobernando tenga la manera de poder hacer proyectos sociales ¿Por qué esto? Porque Medellín tiene un presupuesto que apenas se ajusta para poder de alguna manera resolver ciertas necesidades pero no tiene la capacidad de poder sin esa ayuda de EPM construir bibliotecas construir el tema de ciclorrutas lo decía ahorita el tema de la educación superior gratuita más de 60 mil estudiantes en los últimos 10 años han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad sin pagar un solo peso gracias a los programas que tiene el municipio de Medellín y gracias al municipio de Medellín y a esos programas a EPM que les ha hecho esas transferencias esas transferencias nos diferencian a nosotros Juan Guillermo de las demás ciudades del país por eso Medellín tiene una connotación totalmente diferente al resto del país porque nosotros tenemos a EPM sin EPM seguramente el panorama para la ciudad será otro y desde luego respondiendo a tu pregunta a EPM hay que acompañarla pedirle a los ciudadanos a todos y cada una de las personas que hagan un ahorro en lo que tiene que ver con la energía con todas estas cosas para que primero nos ahorremos una platica segundo contribuyamos con el medio ambiente tercero aportemos a una empresa que está viviendo una situación y una crisis compleja y desde luego sé que EPM va a salir de esta situación y de esta crisis con el apoyo de todos pues creo que mejor conclusión imposible y realmente eso es lo que queremos que por encima de toda la situación EPM siga incólume y lógicamente de esa mano de EPM y de sus transferencias siga siendo Medellín una ciudad ejemplar para Colombia y para el mundo muchísimas gracias a usted por acompañarnos lógicamente a los televidentes y continúen ahora con la programación de Telemedellín feliz noche de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín